En mí hay muchos yoes, siempre los sueño. El yo tímido y el descarado. El yo alegre y el yo umbrío. El yo lo puedo todo, el yo me rindo. Y todos tuvieron voz. Muy pronto, una mezcla tuya y mía, que no somos ni tú ni yo, tendrá la oportunidad de ser a su manera. De componer su propia música. De pintarse la vida con sus propias herramientas. Nuestra labor. Amar, acompañar, respetar y admirar sin juicio. O eso creo. Como decía, en mí hay muchos yoes, siempre los sueño. Si estoy así, es porque lo ella va a venir. Y aunque llega la noche y duermo, antes del alba me despierto. Y no logro dormir, si de amor, está llena esta habitación. Su llegada provoca miedos que se irán porque aprenderemos. Lástima que digan hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!